Hey, bienvenidos a Capi Comic Suscríbete Invencible, capítulo 5 El cómic inicia con Mark haciendo tarea En eso, empieza a timbrar su teléfono Escuchamos a Omniman pedirle a su esposa que le pase a Mark A lo cual, Mark toma el teléfono y Omniman le dice Hijo, no hay tiempo, estoy en una misión muy importante Verás, un gran mañoso viene a nuestro sistema solar Y necesito que te encargues de él Tienes 12 minutos para llegar a la órbita de la Tierra, gracias Oh, Mark, y una cosa más Fíjate si tu mamá puede hacer filetes para cenar Mark preocupado le dice a Omniman Oye, espera, ¿pero cómo haré para respirar en el espacio? Omniman responde Oh, vamos Mark, si yo puedo pasar dos semanas sin respirar en el espacio Tú puedes aguantar una hora Seguido de ello, vemos a nuestro héroe decirle a su mamá Que papá quiere filetes para cenar esta noche Y despega a órbita Pero ya en el espacio, Invencible no ve a nadie Y se pregunta, ¿ahora qué hago? De pronto es sorprendido por la espalda de un golpe El alien solo dice, un momento, ¿eres nuevo? A lo cual Invencible recupera su postura y arremete contra él Aunque el alien ni se inmuta El alien le menciona que si quiere estamparlo contra algo La luna es su mejor opción Pero Invencible solo se pregunta cómo puede escucharlo en su mente El alien le dice que si conoce una mejor forma de comunicación en el espacio Pues es todo oídos A lo cual Mark lo golpea y aparte le pregunta ¿Hablas mi idioma? Y el alien le dice, pues me entiendes, ¿no? El alien le dice que qué buen golpe le dio Y Mark piensa que si esto para él es un juego Y el alien le responde que por supuesto que sí El alien dice, oye chico, no paras de hablar De hecho, tu predecesor era más fuerte y menos hablador Claro, sin ofender Vemos a Invencible regresar a tomar un respiro a la tierra Y regresa a intentar investir al alien A lo cual el alien solo dice que otra vez Pero esta vez impactó contra la luna Invencible dice, ¿qué decías de mi predecesor? El alien dice, ah, te refieres al campeón anterior Ya sabes, tu campeón, el que tú estás sustituyendo para proteger a la tierra Aunque comienzo a pensar que no eres tan buen sustituto Mark en el piso ya enojado le dice Espera, deja de golpearme ¿Por qué no lo hablamos? El alien dice, bueno, supongo que tienes derecho a un descanso Invencible le dice, bueno, empecemos por ahí ¿Cómo que tengo derecho a un descanso? Y el alien le dice, o sea que no te han explicado nada de las reglas Oh, esto será largo Vemos a los dos sentándose y comenzando a hablar El alien le explica que él trabaja para la coalición de planetas Y no es un invasor, es un funcionario Y su trabajo coinciste en poner a prueba a los protectores de cada planeta De hecho, lleva viniendo cada tres años Invencible pregunta, ¿y cómo es que te lo encargaron? Si en la tierra ni siquiera tienen conocimiento de los aliens El alien le muestra una especie de teléfono donde le dice Mira, aquí claramente dice, turra Mark le comenta, aquí se llama tierra Allen solo dice, mierda Parece que el alien tiene 15 años de atraso al ir a ver a los turranos Aún así le agradece y se presenta como alien Y nuestro héroe como Invencible Ya por último, vemos a Invencible listo para regresar a la tierra Ya de regreso en casa, Omni-Man le agradece a Mark por la ayuda Y le pregunta qué tal le fue con la lucha contra el alien Mark le explicó la situación Y Omni-Man cae en cuenta de que ha estado peleando con él durante 15 años Sin siquiera saber por qué Mark parece cansado Así que procede a retirarse a su habitación Y la esposa de Omni-Man se burla de él Le dice que tal vez debería empezar a usar el músculo que tiene en la cabeza Y Omni-Man dice que el que iba a saber Su cuarto parece que alguien debe terminar la tarea primero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!